Miren esta escena mi gente Bajo la lluvia Aquí en Washington D.C. Vamos a A recorrer video Allí Esta es la 14th Street y la que cruza es la New York Hoy día es día sábado, 22 de abril Al fondo, al fondo usted va a poder ver allí una de las entradas para la Casa Blanca No más que ahorita está un poco restringido la entrada Porque había muchas manifestaciones este día sábado Pero allí es donde es una de las entradas para la Casa Blanca Esa área es muy restringida, uno se acerca allí Y este Y luego te caen los oficiales y te hacen que Que hagas de ley o borres tu fotografía Yo tuve un problema grande allí en una de las entradas Que este La última vez Y por eso ya no me acerco A esa área A tomar fotos de cerca pues porque Es muy complicado con esto de los atentados Y la seguridad pues Como es las entradas de la Casa Blanca Pero aquí estamos en la calle la Avenue New York Y la 14th Street En Washington D.C. Y la 14th Street Y la 14h shaped Y la 14th Street